La verdad que sí, un evento muy lindo que a nosotros los engerencias nos llena de alegría. Por ahí, bueno, yo soy joven, pero mucha gente grande que alcanzó a viajar en el tren. Hoy está emocionada por esta recreación y mucha gente, por suerte, que se ha volcado a las vías del tren y a la estación para disfrutar de este momento que va a ser histórico. Seguramente esto se va a repetir con este resultado. Bueno, seguro, la verdad que sí, fue impecable, mucha gente, todos contentos, un momento de mucha alegría, así que ojalá que se repita, seguiremos trabajando con Bruno y con la gente de La Trochita para seguir organizando cosas así. ¿Cuántas instituciones participaron? La verdad que mucha gente comprometida, nosotros como la Secretaría de Cultura, Turismo, la gente de Corpo, La Trochita y un montón de colectividad de gente, vecinos que han participado, se han acercado y han colaborado. La verdad que es un trabajo en equipo muy grande y muy importante y bueno, acá está el resultado.